Muy buenos días al vagón, ahora arranca este show de la improvisación Es por eso que te lo digo que repercute y yo me la paso todos los días rapeando Pero bueno, me desenvuelvo y acá es un... Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh 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 Muy buenos días al balcón Ahora arranca este show de la improvisación Es por eso que te lo digo que repercute y no Me la paso todos los días rapeando que les guste Pero bueno, me desenvuelvo y acá es un niño A la mañana hace calor y a la noche me vivo Imagínate la verdad que no es mi testimonio Justamente el cambio climático que trata el sonsoño Pero bueno, me desenvuelvo y acá es un libertad Con ese encuentro de palabras en la verdad soy hake Simplemente lo digo improvisado Me gusta el día soleado, no cuando llueve y está nublado Pero bueno, simplemente como Messi Vengo capeceando, cuando está nublado hay que mirar el Netflix Pero igualmente la verdad que del estudio yo Toda la vida recuerdo que siempre rapeo Es así como lo hago con toda mi calidad Es por eso que me presto, demuestro creatividad Simplemente se lo digo con total habilidad Porque en el túnel estoy bajando, pero con la verdad Es así como lo digo, porque yo lo rapeo Simplemente cuando paseo siento que en el poliseo Haciendo lo que quiero, pero en esto la verdad que es muy drástico Yo no soy frío, soy muy cálido Reparto amor con toda esta gran poesía Por eso es que no soy frío Con la vida, con alegría Con muchas energías, melodía Por eso aprendí que no hay que dirigirse a nadie Con la ironía, pero bueno Me desenvuelvo y acá es un verdadero ¡Gracias! 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 Un lugar leф verdlyn ¡Haz puesto barco de caje! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero una errad einfach, sencilla! ¡Doctor foco! ¡Ah! ¡No! ¡Estoy con miedo que no se ve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡GA! ¡Gracias! 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 Yo lo tengo como 5 veces lavado ya Yo lo tengo que hacer ¿Qué pasa? ¿Me lo sé? ¿No hay vacío? 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 ¡Vamos! ¿Ahora ya llegamos para allá? Bueno, ya es el 3, pero vamos. ¿Qué pasa? Volteamos así y ya se vuelve para allá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!